Directivos y trabajadores de Polar pidieron que terminen lo que califican como una política sistemática de persecución en contra de la empresa. Varios de nuestros gerentes han sido sujetos de detención, cosa que rechazamos sustantivamente, y con algunos cargos que efectivamente no se compaginan de ninguna forma con ninguno de los elementos que legalmente están descritos en nuestras leyes. En abril de este año, todas sus plantas de cerveza y malta paralizaron sus actividades por falta de materia prima. Solo dos, una en el centro y otra en el occidente del país, reiniciaron la producción tras dos meses de cierre. Desde el día 6 de julio, que arrancamos la producción en la planta de San Joaquín y Modelo, hasta el día de hoy, hemos recibido más de 17 visitas del Ministerio del Trabajo y de la Fuerza Pública, algunas de ellas con el SEBIN, otras con la Guardia Nacional. Aseguran que no hay trabajadores de Polar despedidos e instan al Ejecutivo Nacional a reponer a través del sistema cambiario vigente en el país el préstamo realizado a bancos internacionales. Ninguna empresa privada ha hecho lo que esta empresa ha hecho de contratar un préstamo financiero para adquirir su producto o su insumo principal, que es la cebada malteada, y que al momento tampoco hayamos recibido por parte del Gobierno Nacional ninguna respuesta para el repago de ese préstamo. Dicen que cuentan con materia prima hasta finales de año y reiteran que su objetivo es mantener la continuidad laboral. Si consideramos algunos estimados que hemos evaluado, estaríamos hablando de materia prima hasta diciembre. O sea que efectivamente nosotros tenemos unos tres barcos que estarían llegando hasta el mes de diciembre. Nosotros en Cervecería Polar queremos producir, queremos producir en paz y queremos que cese todo hostigamiento y todo acoso que nosotros los trabajadores de Cervecería Polar tenemos hoy en día por el Gobierno Nacional. Cervecerías Polar reporta una caída de 40% en su capacidad de producción, que aseguran se irá restableciendo progresivamente. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.